Te presentamos House of Gods, una marca nueva pero candidata a ser líder en Latinoamérica con respecto a lo que es merchandising de bandas de metal, y te explicamos el porqué. Todos los productos que compres a través de esta página son productos oficiales de las bandas, o sea, vas a tener acceso a diseños de primera calidad que no están disponibles en ningún lado, y además el dinero de las compras que se generen van a ir directamente a las manos de tus artistas favoritos, por lo que con cada compra aportas para que ellos puedan seguir activos y creando el arte que tanto nos gusta. Aparte, gracias a tus aportes, hacen donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar. Así que, si necesitas merch oficial de tus bandas favoritas, pedíselo a House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. Desde hace varios meses Marilyn Manson recibe acusaciones y demandas de acoso sexual, entre otros delitos tipificados. Ashley Morgan Smithline es una de las cinco primeras mujeres que acusaron a Marilyn Manson de abuso físico, sexual y emocional, y demandó de forma legal al músico estadounidense, siendo una de las más de una docena de mujeres que afirmaron públicamente que Marilyn Manson a abuso de ellas, y la cuarta que presenta una demanda contra el artista norteamericano. La denuncia legal de Smithline contra Manson fue publicada por Rolling Stone el pasado 30 de junio. En dicha demanda se especifica cómo Manson se puso en contacto por primera vez con Smithline en 2010, mientras trabajaba como modelo en Bangkok, Tailandia. Varios días después de que Manson reclutara a Smithline para un proyecto cinematográfico, ambos comenzaron una relación sexual consensuada. Los detalles descritos en la demanda son extremadamente inquietantes y muy sensibles para muchas personas. Smithline acusa a Manson de atarla y pe*****rla simplemente mientras dormía, cuando dijo no varias veces. Warner supuestamente le dijo que se callara. También se le acusa a Manson de magullar las costillas de Smithline y causarle heridas en la vagina, y se describen numerosos incidentes de agresión sexual. Manson c*****ó varias partes del cuerpo de Smithline con un cuchillo. La mantuvo prisionera dentro de una caja de vidrio insonorizada y le rompió la nariz con el codo. La demandante alega que Manson abusó de ella a través de la depravación del sueño, el uso de drogas y la desnutrición, lo que provocó que Smithline perdiera unos 36 kilos de peso. También se señala en la demanda que Manson la mordía con frecuencia, dejándole marcas y moretones que duraban semanas. Incluso alega que le dejó marcadas las letras MM, que son visibles hasta el día de hoy. En el listado de agresiones, se incluye que hubo intentos de asfixia, le quemó la piel, la azotó y la c*****ó con un cuchillo nazi. Como la oferta inicial de Manson a Smithline para llevarla a su casa era para un proyecto cinematográfico que nunca se materializó, la demanda acusa al cantante de tráfico de personas. Gracias por ver el video.